¡SAN FRANCISCO! ¡SAN FRANCISCO! Les voy a agradecer a todos y cada uno de ustedes Pero bueno, ya entrando en materia en este programa Vamos a hablar de las últimas novedades de los San Francisco 49ers Y sobre todo vamos a abordar el tema que nos interesa El primer juego contra los jefes de Kansas City Vamos a ver un poquito de los jefes y un poquito de los Niners Para ver que nos vamos a encontrar en este primer partido Así que no se diga más ¡Comenzamos! ¡Go Niners! Es hora de ver nuevamente a nuestros poderosos San Francisco 49ers La última vez que los vimos pisar el terreno de juego fue el 3 de enero de este año Y no sé ustedes pero yo ya extrañaba esta sensación de saber que este sábado ya habrá NFL Pero sobre todo ya habrá 49ers Como todos sabemos es el primer juego de pretemporada Y tampoco es el juego que más esperábamos Pero el solo hecho de poder ver a los Niners pisar de nuevo el terreno de juego Me llena de emoción y ya no puedo esperar ¡Se los juro! Si durante toda esta sequía de la NFL se alejaron un rato de toda la información de los 49ers No se preocupen En la galería de Canal 49 está todo lo que necesitan saber para ponerse al tanto del estatus del equipo Jugadores que se fueron Jugadores que llegaron Vía agencia libre y draft Como andamos en el tema de las lesiones, contratos, cambios del staff de coaches, etc, etc Así que vayan a darle un vistazo para que como yo y los que anduvieron por aquí todo este tiempo Estén al corriente De hecho, yo también le voy a dar una repasada para actualizarme Porque para ser sincero, luego se me olvida una que otra cosilla por ahí Solo me queda decir Bienvenidos oficialmente a la pretemporada de los San Francisco 49ers Fue en el Super Bowl 54 la última vez que nos vimos las caras con los Kansas City Chiefs En aquella horrenda derrota de la cual ya ni voy a hablar Ya es historia y hay que mirar hacia adelante Esta vez las circunstancias son diferentes Nosotros venimos de una temporada de pesadilla con un hospital Y un sinfín de situaciones que nos dejaron fuera de los playoffs Los jefes vienen de recibir una cucharada de su propio chocolate Al caer contra Tampa Bay en el Super Bowl 55 Ambos equipos en el papel lucen fuertes para esta nueva campaña Y serios contendientes al Super Bowl Pero veamos un poco el estatus de ambas franquicias Y más o menos qué equipos veremos este próximo sábado en la noche Vamos a ver cómo viene nuestro primer rival de esta pretemporada Los jefes de Kansas City De lo primero que tenemos que hablar Fue de la gran campaña que dio Patrick Mahomes en 2020 Posicionándose como el segundo mejor mariscal de campo con 4.740 yardas Solo detrás de DeSean Watson con 4.823 yardas aéreas Mahomes promedió 316 yardas por encuentro Y en ese rubro nadie lo superó Consiguió 36 anotaciones por tan solo 6 intercepciones Y terminó con un rating de 108.2 Sin duda un mariscal de campo elite en la NFL Travis Kelsey, el ala cerrada de los Chiefs Terminó como el segundo mejor receptor de la NFL con 1.416 yardas totales Solo detrás de Stephen Diggs Y por encima de jugadores como DeAndre Hopkins Devante Adams o Justin Jefferson Lo de Kelsey fue sobresaliente de verdad Consiguiendo 11 touchdowns Y promediando 13.5 yardas por atrapada Incluso más que Diggs Y es que la ofensiva de los jefes Fue la mejor de toda la NFL en yardas totales por juego Promediando unas impresionantes 415.8 yardas por juego Y 6.653 yardas totales acumuladas Más que ninguna otra escuadra en toda la liga Anotando 473 puntos Y promediando 29.6 Nada despreciables puntos por partido La ofensiva de los jefes Fue una máquina de hacer puntos Excepto en el Super Bowl Ahí sí, quién sabe qué les pasó Y es que la flaqueza de ese ataque Por así decirlo, fue por tierra Donde quedaron en la posición 16 general Pero tener el mejor ataque aéreo los llevó lejos Este año enfrentarán cambios en su ofensiva Su tackle izquierdo Eric Fisher Partió a Indianapolis El receptor Sammy Watkins se fue a los cuervos Y Damian Williams partió a los Bears Y se hicieron de los servicios del guardia derecho John Tuning Proveniente de los Pats El tackle derecho Orlando Brown de los Ravens El centro Austin Bleed de los Rams El fullback de los Santos Michael Burton Y nos hicieron el gran favor de llevarse al corredor Muchas gracias de verdad amigos jefes A la defensa los de Kansas fueron de media tabla en 2020 Y esto pudo ser lo que les costó el Super Bowl Además de una pobre actuación de la línea ofensiva Pero la defensa buscó cubrir huecos en el offseason Y trajeron al liniero interior de los Seahawks Yaron Reed El esquinero de los vikingos Mike Hughes Y el safety Will Parks de los Broncos Y reforzaron también el lado defensivo Vía draft con el linebacker Nick Bolson De Missouri Y el ala defensiva Joshua Kiddo De Florida State Los jefes enfrentan una temporada Con interrogantes Y problemas de tope salarial Pero veremos si las apuestas tienen la razón Y tienen el material Para repetir Super Bowl Veamos que presentan Nuestros poderosos San Francisco 49ers De los Niners ya lo he dicho todo Y como se han armado previo a esta temporada En la galería de Canal 49 Pueden encontrar todos los movimientos Hasta el momento de San Francisco Les recomiendo especialmente los siguientes videos Los 49 se están armando hasta los dientes Grand draft para los 49 Llegó Trey Lance Trey Lance El nuevo coreback de los San Francisco 49ers 49ers llenos de talento Y 49ers completos Listas todas las piezas Para que tengan actualizada la información En cuanto al equipo Solo agregaré Que en estos training camps Se han visto competencias En todas las posiciones Trey Sermon le ha estado pisando los talones A Raheem Monster En la posición de corredor Trent Sherfield Ha mostrado muy buenas cosas Y podría ganar un spot como receptor Peleando la posición número 3 Con Mohamed Sanu Al parecer Aaron Banks aún necesita más trabajo Y Bronskill perfila Para ser el guardia derecho titular Iniciando la temporada Los novatos Ambry Thomas Y Demondry Lenoir Han tenido repeticiones En segundos y terceros equipos Pero Mosley Y Barrett Se ven prácticamente Inamovibles Como esquineros titulares A Cesar Zahir Ha mostrado buen nivel Y podría iniciar la temporada Al lado de Warner Y Greenlow En la zona de linebackers Talanoa Ufanga Ha dejado muy buen sabor de boca Y ha tenido repeticiones Con la defensa De primer equipo Ufanga Podría pelearle El lugar a Ward En un futuro Y quién sabe Ante las lesiones de Tart Podríamos verlo a él Jugando como free safety Y a Ward Moverse como strong O viceversa Y por último Jimmy Garoppolo Y Trey Lance Han tenido una competencia En donde Lance Ha lucido mejor Con sus piernas Y ha lanzado algún pase Más que bueno Pero recientemente Shanahan declaró Que ve complicado Que Lance Le quite el puesto titular A Jimmy G Incluso dijo Que lo sorprendería Si eso pasara Pero ya sabemos Que las declaraciones De nuestro head coach A veces solo venden humo Por el momento Jimmy G Lleva una cerrada ventaja Por experiencia Y manejo de sistema Pero Lance En cualquier momento Podría amenazar Esa titularidad Lo que veremos El sábado Será prácticamente Un duelo de novatos Y agentes libres No drafteados Buscando un lugar En sus respectivos equipos Recordemos que después De este juego Cinco jugadores Serán cortados Así que es la oportunidad Para intentar mostrarse Y ganar al menos El chance De jugar un partido más Tal vez veamos Alguno que otro titular En el primer cuarto Y algunos minutos Del segundo Pero nada más La segunda mitad Estará repleta De algunos nombres Conocidos Y otros Con los que seguramente Diremos ¿Quién carajos es ese? Pero eso es lo interesante De la pretemporada Porque podemos ver Nacer a futuras estrellas Y también divertirnos Un poco Con alguna que otra Tifia en el campo Lo que es seguro Es que difícilmente Veremos a jugadores Como Jimmy Garoppolo Patrick Mahomes Travis Kelsey George Kittle Tyric Hill O Raheem Monster Si acaso un drive Pero nada más Y por ninguna razón Veremos a Nick Bosa O Dee Ford Pisar el terreno de juego Eso sí Podremos ver por fin A los novatos Trey Lance Trey Sherman Talonau Fanga Aaron Banks Etcétera Etcétera Y alguno que otro Jugador interesante Como Trent Scherfield O Wayne Gallman Incluso ver cómo regresan De lesiones jugadores Como Jamichael Hastie Y si es que Jabón Kinlow Nos muestra su verdadero poder Al menos Algunos snaps En resumen Un juego para quienes Disfrutamos de ver Al equipo independientemente De los nombres En el jersey Pero que nos gusta Mirar a detalle A las nuevas promesas De la NFL Ah por cierto Olvídense del resultado Una victoria O una derrota No es parámetro Para medir a ningún equipo En estas instancias Así que disfruten el juego Eso sí Ojalá ganen los 49 Y nos den una especie De revancha Contra los Chiefs El juego será el próximo Sábado 14 de agosto A las 5.30 En California 7.30 En la Ciudad de México Desafortunadamente Ninguna cadena Lo transmitirá Solo NFL Network Diferido a las 12 de la noche O en vivo Por alguna aplicación móvil En las últimas noticias El veterano septi Jaja Clinton Diggs Llega a San Francisco Ante la lesión De Jacuisky Tart Lo cual parece ser El adiós Del 29 de los Niners Jalen Hort El eterno receptor Lesionado de los 49 Regresó el día miércoles A las prácticas Después de perder La del martes Por un malestar En la rodilla Eric Armstead Regresó a practicar Después de presentar Molestias en la ingle Hace salsa here Practicó en las bandas Al igual que Samson Ebu Camp Nicole Pruitt Y Demetrius Flanagan Fouls Los 49 firmaron Por un año Al linebacker Donald Payne Y liberaron Al receptor Kevin White Y aquí está El agradecimiento A los miembros Dorados De Canal 49 Muchas Muchas gracias Y hasta aquí esta primera emisión De la pretemporada De los San Francisco 49ers En Canal 49 Muchísimas gracias Por llegar hasta acá Si les gustó el video Regálenme un pulgar arriba Compártanlo con sus amigos Y en sus redes sociales Eso me va a ayudar muchísimo Activen la campanita De notificaciones Para que Youtube Les avise cuando subo Mis nuevos videos Y no olviden suscribirse Al canal Y seguir invitando A más aficionados Niners A hacerlo Y les recuerdo Que ya está activa La función de miembros Del canal Ya pueden unirse Está activa En su página de inicio Tanto en PC Como en smartphones Vamos a disfrutar Del juego De los San Francisco 49ers Este sábado Por la noche Les mando un gran abrazo A todos Mucha buena vibra Y ya lo saben Carl Tigers ¡Suscríbete al canal!